El CEIP, profesor Carlos Ocas, acogió en la tarde del jueves 9 de noviembre una charla sobre el uso de las redes sociales y el móvil organizada por el Cabildo de Gran Canaria y LPA Fábrica en colaboración con el AMPA Amica. La charla estuvo dirigida a progenitores, docentes y alumnado mayor de 12 años, siendo su objetivo educar en el uso seguro y responsable de Internet, las redes sociales y el teléfono móvil. La misma fue calificada de sobresaliente por el AMPA, además de amena y didáctica por la exposición y conocimientos del ponente y sorprendente por ver cómo madres y padres desconocen ese mundo virtual paralelo con el que conviven. Contando con la organización del AMPA El Surrón, esta charla también se impartirá el 24 de noviembre a las 4 y media de la tarde en el local social de Cercado Grande. Cabe recordar que en ella se habla del perfil del joven usuario y de los problemas generados por el empleo de las plataformas digitales entre los menores, proporcionando pautas para salvaguardar la seguridad y privacidad de los mismos en estos entornos digitales.